bienvenidos a una nueva vídeo receta de cocina en casa con oriva hoy vamos a preparar unas deliciosas croquetas de arroz y queso vamos a cocer 200 gramos de arroz durante 20 minutos y lo vamos a dejar enfriar vamos a batir bien huevo y vamos echando el queso mezclando muy bien con el huevo y posteriormente mezclaremos esta mezcla con el arroz preparamos tres platos uno con harina otro con huevo batido y un tercero con pan rallado cogemos porciones de la masa y vamos haciendo nuestras croquetas con las manos haciendo bolas o haciendo croquetas del tamaño que nosotros queramos estas porciones las pasamos primero por harina después por huevo y por último por pan rallado y las vamos reservando en un plato en una sartén ponemos suficiente aceite de orujo de oliva y esperamos que suba la temperatura a 180 grados vamos friendo por tandas nuestras croquetas recordar que si ponemos mucha cantidad bajará la temperatura del aceite una vez fritas vamos colocándolas en una bandeja con papel absorbente y de ahí las servimos en caliente veréis que vais a triunfar os veo muy pronto en una nueva vídeo receta de cocina en casa con la vida